¿Cómo se presentan las tapas de cuchara para que todos los visitantes y segovianos podamos disfrutar de ellas? Este es un certamen que, sobre todo, si no hubiera sido por los hosteleros, que cada día se superan más, ponen más ilusión, ponen mucho más conocimiento a la hora de realizar todas las tapas y hace que año a año se vaya avanzando mucho más en el tema. Y otra parte de agradecer es, sobre todo, a todos los colaboradores que tenemos, todos los asociados de la Asociación de Decalles, que sin ellos no podría ser ese tipo de concursos. La Diputación, una vez más, colabora con los eventos de promoción que se desarrollan en nuestra provincia. La marca de calidad Alimentos de Segovia, que promocionamos desde Diputación Provincial de Segovia, está aquí presente en prácticamente todos los establecimientos que los segovianos van a poder visitar para poder degustar estas tapas. Hay que animarse ahora que llega el invierno, hay que salir, hay que tomar estas tapas calientes, que nos van a sentar muy bien, para seguir dando vida a nuestra ciudad, a nuestra parte interna de la ciudad y a todos estos restaurantes y establecimientos que participan en ello.